Mi nombre es Nicolás Mazocato, yo soy el profe que se encarga de preparar a los alumnos que participan de las Olimpiadas de Matemática. Esta edición que estamos transcurriendo este año es la edición número 41 de la Olimpiada de Matemática Argentina. En el caso de nuestra escuela ya participa hace varios años, pero estos últimos años, sobre todo este, logramos incorporar a los juveniles de nuestro club. Este año contamos con la participación de 8 estudiantes. Me gustan las matemáticas de chiquito y el profe me dijo que estaban las Olimpiadas, que se hacían en un colegio de acá y si quería ir, me anoté. Uno, al tenerlos como alumnos en el aula, se dio cuenta de que tenían muy buenas capacidades para la materia, entonces se les propuso, bueno, si querían participar de este concurso. En mi ciudad participé en quinto grado, donde casi viajo a otra provincia, pero me quedé en la tercera instancia. La verdad que para nosotros es un orgullo gigante que juveniles de gimnasia nos representen también, no solamente con la camiseta a los fines de semana, sino también en lo que es lo académico, en las Olimpiadas Matemáticas. Está muy bueno que conoces siempre gente nueva, conozco lugares, otras escuelas, otros chicos de otros lados, y nada, y por ahí con la práctica de estos ejercicios aprendés, aprendés a pensar, a resolver distintas cosas. Bueno, participar en este tipo de eventos yo creo que, tanto desde el aspecto personal como futbolístico, yo creo que busca fomentar el pensamiento crítico. Entonces eso les puede servir tanto para la vida que después cada uno lleve, como para la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito del fútbol. Y la escuela es muy importante porque te abre la mente, lo principal es que tengas la mente abierta a pensar. En distintas situaciones, y para mí la escuela es algo fundamental, para mí un jugador de fútbol sin hacer una escuela no podría ser jugador de fútbol. Tal vez les empiece a gustar y encuentren una rama alternativa al fútbol, como para poder hacer las dos cosas. Son herramientas para la vida de ellos. Lo que yo rescato es que el balance es muy bueno, y el acompañamiento también, porque la escuela y el club siempre me apoyó para poder participar. Tenemos que agradecer obviamente a los docentes y directivos del colegio que trabajan con una pasión enorme y que también nos ayudan mucho en este proceso y crecimiento de los chicos. Y hacemos un equipo, la verdad que interdisciplinario, bastante completo, como para que estas herramientas le lleguen a los chicos y ellos lo puedan demostrar en estas competencias también. Fue un gusto representar al club, y me alegro que me den esta oportunidad para poder ir. Es algo muy importante y muy bueno para el club que tenga la escuela acá y que nos apoyen. Yo lo aprovecharía al 100 porque es algo muy importante, que el club te ayude con el tema de la escuela, que no todos los clubes lo tienen. No solo para los futbolistas, sino para la vida, es muy importante.